Desde hace casi 20 años, Caja Rural de Teruel destina el 0,7% de sus beneficios a ayudar a los más necesitados. Así, cada año, la entidad aporta importantes cantidades a ONGs y asociaciones de la provincia que trabajan con los más pobres de Latinoamérica, África o Asia. Sin embargo, este año la crisis ha hecho que la necesidad se encuentre mucho más cerca, aquí, en la provincia de Teruel. Yo lo que sí que os digo es que jamás había pensado, por lo menos hace 5 o 6 años, que los más necesitados estarían a la vuelta de la esquina. Entonces, lamentablemente, esto es así y como Caja Rural de Teruel, sumo, es una entidad de Teruel y de la provincia de Teruel, creemos que debemos estar también con los más necesitados de nuestra provincia. Y por ello, hemos contado con Cáritas, porque creo que es de los que mejor conoce la situación actual de la provincia de Teruel. En estos últimos años de crisis ha aumentado el número de familias que de la noche a la mañana se han visto en graves dificultades. Aunque hay determinados colectivos más propicios a sufrir estas desgracias, en estos momentos cualquier persona puede verse en una situación económica que le cambie la vida y precise de ayuda. Cada año aumentan las necesidades y cada vez estamos en una situación más límite. Entonces, Caja Rural de Teruel ha tomado esa decisión, el Consejo ha tomado esa decisión. Y vamos a dar, según veréis en el convenio, el 0,7% de los beneficios del año pasado, que son 20.000 euros, para que Cáritas, que no nos cabe ninguna duda, que sabe lo que pasa en la provincia y cómo está la provincia, lo distribuye entre los más necesitados, que como supongo que será, creo que lo dirá después, pero yo creo que es algo en repartir en comida, en ropa y en vivienda. La aportación de Caja Rural en este caso es de 20.000 euros, que Cáritas destinará a personas en grave situación económica, pero sobre todo a la infancia. En nombre de los pobres, en nombre de la institución, pues solo puedo decir una cosa, que es gracias y gracias a la Caja Rural. Gracias porque os habéis acordado de los más necesitados. Los más necesitados, que en estos momentos, como ha señalado antes, esencialmente es la infancia, esencialmente son las familias, parejas con hijos, separados con hijos, que están en situaciones muy delicadas. Esta provincia suele ser una generalidad que lo bueno tarda en llegar y lo malo también. Puede que a los niveles de pobreza que se ha estado hablando este año pasado y tal, en la provincia de Teruel no se veía aún, pero en estos momentos os puedo asegurar que en esta provincia se dan de pleno todas las miserias que se dan en el resto del país. Toda ayuda es poca. Cáritas recibe aportaciones económicas que sirven de apoyo, aunque el ejercicio se cerrará con déficit. No obstante, ayudar no significa siempre dar dinero. Los voluntarios son fundamentales. Cada persona puede aportar lo que considere oportuno. Se puede aportar dinero, se puede uno hacer socio, se puede hacer voluntario, que tenemos muchos voluntarios y se han incrementado el número de voluntarios en los dos últimos años. Y se puede colaborar simplemente yendo a Cáritas a acompañar a gente que está en mala situación. Los dineros son de agradecer porque el dinero, como decía aquel, solo sirve para una cosa que es para todo. Pero en Cáritas somos conscientes y la experiencia nos lo dice que el dinero no apaña a todo. Las personas necesitan esencialmente una mano, un abrazo o un amigo que los acoja. La campaña de Cáritas de estas Navidades comienza esta semana.